¡Cumbia! 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 no solucionar, porque Esteban te quiere, un olumar, si la salud tambien esta mal, y sin que procesante, me vuelvo proficante, quería solo hacer un vaso y mamá me dijo no, pero si para estudiar tenia que pagarle dije no, 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 aunque en Canadá tuvo a que organizo y mi viseo me vio a tomar, yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, 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 me pongo una vuelta mi no permiso yo ya te llego, cantando, 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 me voy a ver a dos cabros enamorados, me me apunté al vacilón, Y me pongo tan contento, porque sé que ya siento todo, pero está dignado ¡En mi cuerpo! Contesto como mi casa, la luz y el agua, yo no la apago ¡Eh, eh, 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 eh! Pero quiero ser un negocio y un esclavo Del Estado de el patrón, que somos libros y el cabello De los dedos que tenemos cabros organizados ¡Organizados! Yo no recuerdo, voy a que se lejos, a que de lo de la policía ni que yo Los compañeros del Estado han matado, no estuvieron miedo ¡Por eso no han matado! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tenemos miedo porque no tenemos miedo! Yo nunca pensé que un paco podría ser tan cobarde ¡Mater por la espalda a un joven wey chave! ¡Venga la barricada, cabros, venganza! ¡Y que no será! ¡A las barricadas! ¡Me voy a dar otra poja de eso! ¡Yo no recuerdo que se está en el piano! ¡Ya andando! ¡Ya andando! ¡Ya andando! Voy a ver a los cabros enamorados ¡A la piel! De las cumbias del vacilón Y me pongo tan contento Porque sé que te han visto todos cabros activados ¡Altimago! ¡A la luz del agua! ¡Yo no lo apago! ¡Ey! 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 ¡Yo no quiero ser un negocio ni un espinado! ¡Del estado ni del patrón! ¡Que estamos libres en el estamiento! ¡De tan pedo que seamos cabros organizados! ¡Organizados! ¡Se os barran por la maría que está ni lejos! ¡Aquí de la vela yo dije yo! ¡Los compañeros que el Estado ha matado! ¡Me han subido miedo por sus matados! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! 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 ¡Vamos, no tenemos miedo porque no tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!